Oigan, Faye quiere ayudar con su granito de arena y lo hará en favor de los niños. Ella nos cuenta de qué se trata y también habla de sus cantantes fotos que elevan la temperatura en sus redes sociales. Miren. O sea, niños y cantantes. Como parte de los festejos por sus 25 años de carrera, Faye se unió como embajadora de World Vision, cuyo objetivo es luchar por los derechos de los niños en el mundo. Soy muy afortunada en recibir esta invitación de parte de World Vision, que es una asociación que lleva más de, bueno, 70 años ya y 38 años en México, pero en toda Latinoamérica llevan 70 años de estar ayudando a toda la niñez. Qué maravilla poder ser portavoz de los derechos de los niños y las niñas y luchar por, la verdad, erradicar pues todo lo que pasa a nivel violencia en comunidades vulnerables, ser parte de una forma no solo portavoz, sino también activa, ¿no? Estoy súper puesta, he puesto el saco, como dicen, y toda una guerrera para ir y enfrentarnos a lo que haya que hacer. Por otro lado, la cantante confesó que a pesar de que disfruta los halagos que recibe por las cantantes fotos que sube a redes sociales, en algún momento de su vida no aceptaba su figura. Antes, tal vez no me aceptaba tanto cuando era adolescente y decía, yo tengo, no me veo como las modelos de las revistas, ¿no? Porque esas piernas largas y placas, yo pues nunca voy a tener la pierna así, porque de entrada pues no mido un 80, ¿no? Entonces creo que como mujer, cuando llegas a esa realización de darte cuenta que no tiene que ser todo perfecto, como te dicen, que es perfecto como es, entonces empiezas a sentirte más sensual. Al preguntarle sobre una serie de mensajes que se publicaron en redes sociales de un supuesto amigo suyo que aseguraba tiene doble personalidad, la cantante dijo... Todos tenemos una necesidad de decir aquí existo y estoy, de alguna u otra forma. Algunos pues ya tenemos ese, pues privilegios, llámalos así porque pues eres una persona pública, pero hay mucha gente que también quiere ser escuchada y a veces escogen la forma errónea, que es llamando la atención de una forma negativa, en vez de aportar algo de lo cual hagan bien o cual les guste. Y creo que eso es lo único que a mí no me encanta de, como dices, de la parte de hater, pero pues existe todo como en el balance del universo y del mundo. Tú escoges de qué lado estar y de qué nutrirte. En tanto, Faye compartió que los festejos por sus dos décadas y media de trayectoria seguirán y prepara grandes proyectos que los revelará el próximo mes. Que tengo muchas noticias, pero que las quiero dar hasta ese momento, porque son sorpresas. He estado haciendo muchas, muchas cosas que me apasionan y me he estado dando esos regalos de 25 años de carrera con colaboraciones y cosas que me llegaron, me llevaron otra vez a mis raíces musicales. Así que estoy muy emocionada de poderlo compartir. A principios de septiembre empiezo ya con todo esto. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Creo que sí es que sí se ve guapísimas, 47 años de edad. ¡Y guapa! ¡Que no andes diciendo! Bueno, bueno, pues eso tiene... Y menos con ella. No, 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 pero se ve espectacular. Yo creo que sí debe estar muy orgullosa. Oye, si fuera de acuerdo a lo que dijo, sería un poquito menos, pero bueno, esa historia ya es hasta como de broma, ¿no? Yo creo que por eso quiere trabajar para los niños. ¿Por qué? Se quiere reivindicar de a todos los que nos traumó cuando nos dijo que tenía 17 años y no tenía 17 años. Que quedamos con un problemita psicológico con eso. Yo le echo la culpa a ella. Oye, pero no es la única que se quita los años, hay muchísimas. No, pero ella sí, sí. Fueron cinco, que sé, seis, ¿no? Que no fue, que ella dice que no fue ella, fue... ¿Quién la lanzó? Sí, que se casó con el Mauri, gracias. Ajá. Dice que no estaba conforme también con su estatura. Pues, este, lo bueno viene en frascos chiquitos, Faye. No pasa nada. No, y tiene un cuerpo espectacular, tuvo muchas canciones, muchos éxitos. La primera... Impuso moda, que es muy difícil también. Ajá. La primera mujer en llenar tantos días el Auditorio Nacional. Entonces, bueno, ha tenido una carrera exitosa, sí. Sí. Sí, es parte de la historia musical mexicana. Correcto. Pues, ahora volvemos, seguimos en Sale el Sol. Sí.